Bueno pues ya estamos aquí, es verdad que el desafío de Iturriaga ha quedado pospuesto para la próxima semana pero mantenemos nuestra cita habitual de los martes con el juego de los detectives y una historia que Roberto Sánchez ha presentado ya hace un ratito y que recuerda a los oyentes que pueden tratar de descubrir con sus preguntas, con sus dudas, con todo lo que queráis a través del 900-100-800, 900-100-800 para comentar esta historia Esta historia que esperemos que no quede en suspense como el juego de Iturriaga hasta la próxima semana A ver, Jorge ya tenía sus sospechas, pero hasta que no se encuentra en su despacho y lee la nota, una nota que su mujer le ha dejado sobre el teclado no es hasta ese momento, hasta el punto en el que no acaba de confirmar su sospecha deduce entonces Jorge, no van a tardar en detenerla ella se va a pasar toda la vida a la cárcel y Jorge, a pesar de todo, sabemos que no es juez pero Jorge, a pesar de todo, no podría hacer nada para remediarlo en juego hay un pack de los cuatro libros con historias de este tipo que hay 125 historias del juego de los detectives y el teléfono 900-100-800, también voy leyendo alguna conjetura incluso alguna pregunta ¿Te ha llegado alguna cosa interesante a través de Twitter? Sí, sí, a ver, yo creo que a lo mejor la primera vez Hemos preguntado si Jorge era juez Sí, no Si el juez era policía No Si su mujer y él trabajaban juntos No No sé qué más me has preguntado ya, me has preguntado muchas cosas Yo creo que Sacasán no había acabado de entenderlo, no me he explicado yo bien en el enunciado porque dice, ¿le han nombrado directora de la cárcel? No, no es por eso por lo que se va a pasar toda la vida porque hemos dicho que a ella la van a detener Preguntan si ha cometido un asesinato No ha cometido ningún asesinato y si el teclado donde ha dejado la nota es el teclado del ordenador Sí, es en el teclado del ordenador, pero tampoco tiene mayor importancia Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa Como es muy difícil esto todas las semanas Hoy, en lugar de un refuerzo, traemos dos Dos, dos refuerzos, dos Acaba de estrenarse en televisión española la segunda temporada de La Caza una serie en clave de thriller basada en Monteperdido el best-seller de Agustín Martínez Agustín ha sido también guionista de estas temporadas La primera, recordemos, la que adaptaba la historia de Monteperdido se desarrollaba en el Valle de Benasque, en Aragón y la segunda, se han emitido dos capítulos ahora los comentaremos, tiene lugar en la Sierra de Tramuntana en Mallorca, en Baleares y enfrenta al nuevo caso a los dos detectives de la obra original que son Sara Campos, que es Megan Montaner y Víctor Gamero, que es Alen Hernández Bernat Cervera, de 53 años fue violentamente asesinado en el municipio mallorquín de Tramuntana Sargento, el dibujante ha terminado el retrato con las indicaciones de las niñas Las tres venir del Yuc de Estéis el centro de protección de menores del pueblo He venido aquí para averiguar quién ha hecho esto Hace 38 horas, la sargento Campos debería haber cogido un vuelo de parte de Mallorca a Madrid y desde entonces no hemos vuelto a esa vena de ella Sara pensaba que el dibujo era una especie de mapa del tesoro que Dani había dejado todas las respuestas y teníamos que averiguarlo ¿Por qué tengo la sensación de que esto no es ninguna casualidad? Can Fargueres existe, lo que tenemos que hacer es encontrar esa casa ¿Qué era Can Fargueres para Sara? Se obsesionó con eso Y Dios sabe qué pensaba Dani cuando lo escribió Curso una orden de búsqueda y localización de Daniel Kohl Que envíen a todos los compañeros disponibles a la zona de embarque Que no salga de la isla Bueno, yo creo que con todo esto nos tienen que ayudar Estar en Radio Barcelona Agustín Martínez, Alen Hernández, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Voy a empezar Agustín lo conozco y ahora recordaré por qué Nos conocemos de antes Alente voy a hacer una cosa Tienes una sonrisa maravillosa No, de verdad Simpática De buen tipo Pero por lo de Monte Perdido Va siempre un poquito por detrás de la sargento En las pesquisas Coño, a ver si hoy nos echas una mano con la historia que ha planteado Roberto Nada, lo intentaré A ver qué Hombre, con la sonrisa se llega a muchos sitios Sí, es verdad La sonrisa y el por favor, ¿verdad? Y el gracias Pero quien va detrás es Víctor Gamero, no Alen Quiero decir que a lo mejor él tiene mayor sagacidad No, Alen Déjame recordar que a Agustín Martínez nos conocimos No sé si lo sabes tú, Alen Pero en el año 2010 Aquí tu compañero Ganó el concurso Relatos en Cadena Ganó los 6.000 euritos de Relatos en Cadena Mira, con la siguiente historia ¿Tenemos por ahí la historia? Sí, sí, la tengo aquí La tengo aquí Se titula Carne rebozada Se titula Carne rebozada La cena se enfriaba en la mesa Y nuestro vecino seguía igual Desnudo Subido en una silla Y con una soga al cuello A veces Bajaba Y deambulaba cabizbajo por la habitación De aquí para allá De allá para aquí Luego volvía a subirse Se anudaba la cuerda Y colocaba los pies en el filo Así llevaba toda la tarde Nosotros desde la ventana Lo observábamos expectantes Papá decía que sí Mamá decía que no Pero el hombre Que si sí Que si no No se decidía nunca Al final Corrimos las cortinas Y nos sentamos a la mesa La carne rebozada fría No vale nada ¿Qué te parece? ¿Tú no conocías esta faceta de Agustín? ¿A que no? No, pero vamos O sea, no me extraña nada Que ganara ese premio Y muchísimos más Porque es que es un maestro Sí, sí, sí No recuerdo yo esos 6.000 euros No sé qué hice con ellos ¿Cómo estás Agustín? ¿Qué tal amigo? Bien, muy bien ¿Qué tal vosotros? Bien, bien Muy contentos de teneros aquí Pero deseosos Sobre todo yo de verdad Que nos ayudéis Oye Agustín ¿Estás en Barcelona Porque estás también este año En la Barcelona negra? ¿O te ha coincidido? Porque tú y yo Coincidimos hace un par de años Hablando ahí En ese entorno de The Wire No sé si lo recuerdas Es verdad Tuvimos aquí una agria disputa ¿No? Yo odio The Wire No, no, y yo también Y tú también Sí, sí ¿No os gusta The Wire? No, a ver No creíamos que tuviera méritos Como para estar tan dimensionada En la élite de aquellos Que la colocan Como una serie de culto, etc Alén, échame una mano No, no, no No, pero es que Estoy bastante de acuerdo No, a ver Yo empecé a verla Y me quedé como Al principio de la segunda ¿Ah, sí? Ah, vale Bueno Ahora es cuando se dice Que yo he quedado dormido Después mejora Ya, ya Es cuando se dice Mejora en la sexta En la sexta No, a mí sí me gustó Sí, sí, sí Pero estoy de acuerdo En que a veces Se encumbran series O películas Porque sí Porque es la ola Es la tendencia Y no A mí me ha pasado un poco Con Gambito de Dama Que me habían hablado tanto Y me habían dicho Tantas maravillas Que luego la vi Que está bien Claro Que a mí me gustó Pero bueno Es una opinión muy personal Pero no me pareció para tanto Aquella tarde me salvó la vida Agustín Porque yo iba allí Consciente de que iba a ser El bicho raro Que frente a tres Conocedores Escriptor Como Agustín Etcétera Que iban a ponderar Como todo el mundo pondera La crítica a esa serie Pero menos mal Agustín Sí, sí Es que tenemos mala prensa Ponerse en contra de Guayas Pero bueno Ahí resistimos Está bien Además Agustín puede presumir De haber estado como guionista En otra serie Que yo creo que no discutirá Mucha gente Que es crematorio Por ejemplo Que es una auténtica Una auténtica maravilla La verdad Oye Yo he visto los dos capítulos Ya de Tramuntana Te puedo preguntar una cosa Len De tu personaje Pero de ti Como personaje real No ya de la ficción ¿Tú crees que la justicia A veces se puede impartir Por caminos Digamos Un poco alternativos Me refiero al cabrón del pederasta O sea Voy directamente a eso Aquí se habla con términos técnicos ¿Qué sensación te queda? Bueno yo Si tengo que hablar A nivel personal A mí me gustaría Que cambiaran cosas En la justicia En casos En casos así Tan Tan demostrados Y que hay un culpable Tan claro Y esas cosas Yo creo que tendría que ser Un poco más Dura La justicia Y no sé Es que no me quiero meter Tampoco en jardines Pero 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 sí que Sí que a veces oigo cosas En televisión Y cosas de esto Ahora mismo No se fue ayer Bueno un matrimonio Que la hija Pues de dos años La habían matado a golpes Bueno yo en estos casos Soy bastante Bastante Duro Bueno está a punto Está a punto De comenzar un debate En el congreso Sobre una nueva ley De protección a la infancia Que una de las cosas Que prevé Que seguramente se aprobará Es que los delitos De pederastia Tarden más tiempo En prescribir Porque es que ahora Fíjate Lo que ocurre en la serie Chavales y chavalas Que cantan en un coro Chavales que tienen Diez, once, doce, trece años Cuando ocurre eso Hasta que llega un momento En la vida de esa persona Que se considera con fuerza Para contarlo Para denunciarlo Y además No sería inédito No sería inédito En la historia De la jurisprudencia De países Incluso de nuestro entorno Porque en el Reino Unido Por ejemplo Creo recordar Que no sé si hay una prescripción A partir de No sé cuántos años después Pero me parece Que en el Reino Unido No hay ningún tipo De prescripción Que no prescriben nunca Estos delitos Esto es una cosa Muy impulsada Además por James Rhodes Si no me equivoco Aquí en parte Sí, sí, sí Y esto es súper importante O sea por un lado Que no prescriban Este tipo de delitos Pero hay otra Que me parece Incluso más importante Y es que los procesos judiciales No duren lo que duran Exacto Porque es una barbaridad Que un menor de edad Que se tenga que enfrentar A un caso así Tenga que enfrentarse Durante cinco, seis O siete años de su vida Que es lo que puede tardar En llegar al final Un proceso judicial De este tipo Pero sí que es cierto Que rodando la serie Y eso y tal Yo intentaba negociar Cambios en el guión De que mi personaje Fuera mucho más expeditivo Y incluso Llegué a hacer Alguna cosa En alguna secuencia Y todo Que luego no pasó Un filtro Pero sí que Intenté proponer Cosas de Pero también porque Tienes que tener Un respeto A lo que estás representando Y todo O sea tiene que ser Muy verosímil todo Y cuando ya nos vamos Un poco a hacer La americanada Entre comillas Pues tampoco Cuela mucho En lo que es El ámbito Que estamos representando Yo supongo Que siempre hay Una distancia Entre lo humano Y la justicia Lo que uno Como ser humano Le gustaría hacer Y lo que la justicia Debe hacer Son como mundos Diferentes Oye poneros El traje De detectives Arredantes Que vamos ya Habéis escuchado Con detalle La historia de hoy O no O queréis que la repitamos Me gustaría Pero no sé Si los oyentes Van a querer Otra vez Sí, sí, sí No va bien Que se van Se van subiendo Muchos Y hay muchos esperando Sí, nos lo están pidiendo Además A través de las redes sociales Jorge sospechaba Ya tenía su sospecha Pero hasta que no está Delante del ordenador En su despacho Y lee la nota Que le ha dejado su mujer No acaba de confirmarlo Piensa No van a tardar En detenerla Y desde luego Él tiene muy claro Que ella se va a pasar Toda la vida a la cárcel Y que Jorge A pesar de ser Jorge Que sabemos que no es juez No va a poder hacer nada Por remediarlo Teléfono 900 100 800 Por cierto Vosotros siempre tenéis La posibilidad aquí De recurrir al comodín De hemos venido a jugar Así que David de Madrid David, ¿qué tal? Buenas tardes David de Madrid ¿Estás ahí? Hola, hola Hola, David Hola, buenas tardes Venga Vamos a ver Mira Quería hacerte Una pregunta ¿La mujer de Jorge ¿Se lleva bien con Jorge? Sí 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 Podría llevarse bien Sí No hay ningún conflicto Sí, sí, sí Podría llevarse bien No tiene mucho peso En la historia Te podría decir Carece de importancia Pero vamos Para no liarlo más Digamos que sí Que se puede llevar bien Vale, vale Entonces Me desmontáis Porque estaba pensando En el envenenamiento Ya Ya, no No hay ningún envenenamiento Que ella Le había envenenado Le había dejado una nota No Diciendo No, no No lo ha envenenado Y le advierte después Con esa nota que le dejáis Diciendo La vas a palmar No es eso Eso es Estaba bien traído David Muchas gracias Venga, tía Andrés De Zaragoza Andrés ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué preguntas? A ver La historia está Que me ha desmontado El anterior oyente La misma idea Que yo tenía Que el señor muere Y se entera después Que se entera después de morir ¿Qué? Que el señor muere Y se entera después de morir Bueno, no hombre Que le está anunciando su muerte Ya, ya, ya Efectivamente No puede hacer nada Porque ha muerto antes Ya Esta era mi teoría Pero ya veo que no va por ahí No va por ahí tampoco, Andrés Muchas gracias Vamos a Murcia Enrique, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A ver, ¿cuál es tu teoría? ¿O qué preguntas? Bueno, la pregunta es Como ha dicho que no le podría ayudar Siendo quien es Es que tiene que ser alguien importante El marido Sí, pero hemos dicho que no es juez Hemos dicho también Que hemos descartado que sea O que ejerza de abogado O que sea policía El presidente del gobierno El presidente del gobierno Que lo preguntan también por aquí Por las redes sociales El presidente no es ¿Pero un ministro? Un ministro exactamente tampoco Bueno, ahí ya me pierdo Bueno, bueno Pero hemos acotado terreno, Enrique Hemos acotado terreno Bueno, algo Agustín y Alía No sé qué es Que tenéis que demostrar aquí la valía Preguntad cosas A ver A mí me gustaba la teoría Del envenenamiento No puedo volver atrás Esa era buena Esa era buena ¿Pero la mujer está desaparecida? La mujer está desaparecida Cuando dice el enunciado Jorge sospechaba Es que sospecha algo Lleva la mujer desaparecida Sí, digamos que lleva unas horas desaparecida Pero ha estado en su despacho Y cuando él llega al despacho Ahí ha visto una nota de la mujer Y en la nota Se confirma Lo que él ya sospechaba Y piensa Desde luego Ahí está la van a detener Y se va a pasar toda la vida a la cárcel Pero yo no puedo hacer nada Vale Idma de Sevilla Idma, ¿qué tal? Buenas tardes Ay, hola Buenas tardes Ay, ay, ay Eso digo yo Ay Porque me he comido con patatas al detener Porque pensaba Bueno, había pensado Si lo que había en la nota Era el resultado de alguna oposición Lo que hay en la nota No es el resultado Mira, por aquí también preguntan En las redes sociales Si es el resultado de algún análisis médico Y no es ni una cosa ni otra Claro, yo iba por si Ella al final iba a trabajar de funcionaria O algo de prisión En la prisión Ya, no, no Pero es porque va a estar toda la vida a la cárcel Pero porque la detiene Detenida Porque la detiene Pues entonces me comió Me comió con patatas el detener Bueno Pues nada, nada Aquí seguimos escuchando Gracias, Isma ¿La mujer de Jorge ha matado a alguien? No No ha matado a alguien Pero ha cometido un delito muy grave Como para que Jorge tenga claro Preguntan por cierto por aquí ¿Jorge es un rey emérito? No, no es un rey emérito Pregunta si el nombre de Jorge Tiene importancia Es que yo creo que fue Porque a raíz de la semana pasada La historia del soldado ¿Te acuerdas? De Normandía Y hubo alguien que protestó Porque le llamáramos Luis Que eso despistaba Claro Pero había algún latino Hubo en el desembarco de Normandía Sí, 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 ya lo creo Aquí Se puede llamar Jorge perfectamente Sí No tiene por qué llamarse Jorge No es rey emérito Pero podría llamarse Vamos a Barcelona ahora entonces Venga, venga Miguel, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué hay, Miguel? Cuéntame Vaya ayudante nos hemos buscado, ¿eh? No hay manera No colaboramos Estamos bloqueados A ver, Miguel Nada, yo os explico Mi historia que me he hecho aquí Escuchando lo que contáis Yo me he imaginado Que esta señora Ha hecho una suplantación De identidad de este señor Porque ha dejado una nota Encima del ordenador O un tipo de desfalco Él era alguien importante Y su mujer ha estado Pues haciendo algo mal En sus redes sociales O en sus mails O alguna cosa ¿Qué vocación de Sherlock Holmes En la ficción? Quiero decir En el Sherlock Holmes de la ficción Que solo sabiendo Lo que sabemos En este momento Agustín Alén Que la gente ya se lance A hacer una teoría Totalmente construida Con su arquitectura Etcétera En lugar de ir tanteando Preguntando Sonsacando pistas Yo creo que la mujer Tenía problemas en la infancia No, no Bueno Es que el tema El tema del papel Me ha despistado Porque pensaba Si lo deja en papel No puede tocar Encima del ordenador Es como digo Bueno, el ordenador No lo puede tocar Porque ya la he liado parda Y entonces lo deja en un papel Y me se acerca ya más Y desaparece Bueno El tema es porque Le deja un papel Y no le deja un mensaje De Whatsapp Exacto El papel no es una nota Para Jorge No es un mensaje Para Jorge Sí, el papel es una nota Para Jorge Sí Ajá Pero bueno Ahí significa algo O sea, me refiero Que tenga que ser una nota En papel Y no sea un mensaje De Whatsapp O una llamada Es importante Es importante que vea Físicamente la nota Allí En el lugar donde la ve Encima del teclado Del ordenador Y si queréis Podemos acordar Desde la ventana Donde no tiene el ordenador ¿Se ve algo? No que sirva para esta historia Vale Hombre, desde luego Hay un paisaje Que si supiéramos cuáles Nos serviría también Pero no para desvelar la historia Pero el contexto Desde luego Nos ayudaría muchísimo Si hubiera una ventana En el despacho de Jorge Y supiéramos Qué es lo que se ve Desde la ventana Yo creo que nos ayudaría A descubrir el caso Pero no tiene nada que ver Con la nota en sí La nota si queréis Podemos acordar Jorge no está en la cárcel ¿Verdad? No, no está en la cárcel Si queréis podemos acordar Qué es lo que dice la nota A ver, esta no es mala A ver, qué dice la nota La nota es Él reconoce La letra de su mujer Y dice He estado aquí Joder Ya está Ricardo de Madrid Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Puedes saberlo hoy? Espero que sí Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Pues mira Me acabáis de fastidiar Mi teoría Porque yo pensaba Que podía ser algo de corrupción Que era una confesión De corrupción Pero ya veo que no Entonces Podría ser Hemos llegado a la conclusión De que es político, ¿no? Sí Sí, yo diría que sí Ah, vale, vale No es rey emérito No es el presidente del gobierno No sé qué más Pero político, sí Es político Es político, sí ¿Y está relacionado con corrupción O algún algo similar? No Él no No, evidentemente ella Porque es la que va a estar en la cárcel No No, no Ha cometido un delito Un delito muy grave Un delito como para que se pase toda la vida en la cárcel Bueno, a ver No ha asesinado a nadie Pero ¿Se encuentra en Madrid? No ¿En Andorra? No A ver El delito puede ser Que realmente no puede O sea No podría volver a pisar territorio español Y por eso Si ha estado aquí Es delito Tú la estás situando directamente en España La historia Sí De alguien prófugo O algo Que ha vuelto Vale Mira Por aquí preguntan también en Twitter Si esto ocurre en Andorra No sé si Y también preguntan Jordi Pujol Ni un concepto ni otro no sirve Pero Pero el de España tampoco Esto no pasa en España Ah No pasa en Europa Ah En Europa tampoco ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos En Estados Unidos, sí Correcto Cárcel para toda la vida de Estados Unidos ¿Es el presidente de Estados Unidos? No, no es el presidente ¿Es el Capitolio? Es el Capitolio, sí ¡Ey! Ella ha sacado información del ordenador Vamos a afinando un poquito No, ella no ha sacado información del ordenador Ah, este es el que puso los pies en la mesa de Nancy Pelosi ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, eso! ¡Ese, eso! En lugar de ser él Hubiera sido ella Y Jorge es un congresista Y ha desaparecido su mujer Y le parece verla En las imágenes de televisión Dice, no será ella, ¿no? Cuando llega a su despacho allí En el Capitolio Ve una nota que le dice Cariño, he estado aquí Y dice, bueno, pues a esta le va a caer Y va a estar toda la vida en la cárcel ¡Era la mujer del congresista! Bueno Llevo dos semanas Que no se me da mal del todo, ¿eh? Te vamos a prohibir que preguntes tú Y que hagas completuras Las semanas que no se me da mal del todo, ¿eh? Oye, Agustín, ¿tú construyes tus historias así? Con esta mala leche Porque, claro, que decir Luego a los actores y actrices Tendrás que transmitirles Bueno, es que la trama va por aquí Por allá Es tan complicado como esto Lo que haces tú Yo creo que es más fácil, ¿eh? Lo mío No, no, no Yo digo que no Yo digo que no A ver, a ver, Alén Desmiéntele, venga No, lo desmiento totalmente Es mucho más complicado Claro que sí Claro que sí Sí, sí O sea, el Yo, vamos, no No sé qué pasa por su cabeza Pero para empezar de una manera En el primer capítulo Y acabar donde acabamos siempre O sea, es como Tener una mente Bueno No voy a decir retorcida Sino brillante Oye, y Agustín ¿Cómo lo construyes? Tú partes del final ¿Sabes dónde va a acabar? ¿O eres de los que empieza a coger Cuando escribes un libro o una serie? ¿Es de los que empieza a coger el camino, la senda? Y ya veremos dónde nos lleva No, no Yo soy bastante metódico Esto era lo de siempre, ¿no? Esto de con brújula o con... Sí, eso es O con no sé qué No me acuerdo Es decir, hay gente que va escribiendo O improvisando por el camino Yo no Yo soy un poco al revés O sea, parto de una idea que quiero contar Una historia Sí, un concepto de historia que quiero contar Y hasta que no tengo el final No voy al principio Eso es Pero y no te vas traicionando un poquito Poniéndote trampas durante el camino Que dices Que no tenía que llegar ahí, hombre Que yo tenía ya un mapa trazado Te vas poniendo trampas Pobre Dani, hombre Van surgiendo Sí, van surgiendo problemas por el camino Claro Luego llega gente como Alempa a decirte No, yo querría cambiar esta parte Yo quiero que el que haga gamero encuentre algo Pero no lo encuentra No hay manera Es un nege Muy negado Oye, vamos a plantear otra historia Sí Seguimos hablando de De Tramuntana Seguimos con El juego de los detectives Pero dejemos preparada una cosa Para que los oyentes puedan seguir llamando ¿No? Venga, a ver A ver, esta En la que Tom Acaba de robar la joya más valiosa De la colección Papel y lápez Tom Tom Vamos a ponerle Tom Ahora de nombre Acaba de robar la joya más valiosa De una colección Y además ha sido un robo Limpio Sin daños No se ha puesto en riesgo Nadie lo ha identificado Eso está absolutamente seguro Todo ha salido a la perfección Pero bueno, casi Porque ahora En este momento Nos encontramos con Tom Que tiene la joya en sus manos Pero sabe que no va a poder venderla nunca No podrá sacar ningún provecho por ella Porque además Según lo que leyó hace poco Tom Y lo leyó por casualidad En el mejor de los casos Le quedan un par de meses de vida Ostras Vaya giro final Estará como lo de la carne rebozada Este sí es el rey emérito, ¿verdad? Ya hubo una historia este verano Con el rey emérito Bueno, oyentes de la ventana Seguidores del juego de los detectives Ya tenéis la historia 900-100-800 900-100-800 Ponemos cuatro anuncios y volvemos ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos Métetelo en la cabeza Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 900-555-555 900-555-555 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es Nuevos casos de ocupación Ah, qué bien hice en ponerme la alarma Porque si intentan ocuparme la casa Como pueden detectarlo al momento Confirman que es un intruso Y avisan a la policía Mi problema resuelto Para proteger tu hogar Confía en Securitas Direct Ante un intento de robo o de ocupación Podemos verificar la intrusión Y avisar a la policía en segundos Securitas Direct Expertos en seguridad Llámanos al 900-113-113 O calcula online en SecuritasDirect.es Radio Madrid Les comer bien Desconectar siempre los enchufes Utilizar más la bicicleta Dejar de comprar botellas de plástico Cambiar la alimentación Reducir la huella de carbono Parece difícil O no Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo El coche en el que confías para protegerlos Ahora protege el planeta Ven a conocerlo a Tibermotor Sur Sabemos que el dinero no crece en los árboles Pero entonces, ¿dónde crece? En Internet Hablamos de Bitcoin Y lo encontrarás en Bitpanda.com Invierte de forma sencilla y segura Con el mayor broker de criptomonedas de Europa En el que confía más de un millón y medio de usuarios Bitpanda Ven al Teatro de la Zarzuela Y disfruta de Luisa Fernanda De Federico Moreno Torrova Uno de los grandes clásicos del género En un sorprendente montaje de Davide Livermore Del 28 de enero al 14 de febrero En el Teatro de la Zarzuela INAEM Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España Sigue a La Ventana en las redes sociales En Twitter Arroba La Ventana Y en Facebook La Ventana Cadena Ser Si te ha gustado todo por la radio Totalmente, son un peligro Escucha El Grupo Con Silvia Abril y Toni Acosta Presidentas del Gobierno, no sé Pero un dúo dinámico lo hacíamos, pero ya Ya disponible el último programa En la aplicación de la Cadena Ser Este año Messi y Neymar Podrían vestir la misma camiseta De la Liga Francesa O puede que no Puede que el Atlético de Madrid Consiga su segunda liga Con el Cholo Simeone Y puede que este diga adiós O tal vez no ¿Ganará Marga Sol Su segundo anillo en la NBA Igualando a su hermano? O Pau es mucho Pau Pase lo que pase Escucha a Manu Carriño En el Larguero Y a Dani Garrido En Carrusel Deportivo Porque pase lo que pase Lo contará la SER Cadena Ser La Radio ¿Pizza o tailandés? Con el fútbol pizza de toda la vida ¿Fútbol? Hoy hay carrusel Y ahora 25 Pues tenemos un problema No, tenemos la nueva app De la Cadena Ser ¿Cómo? En la nueva app de la Cadena Ser Desdoblamos nuestra programación Para que tengas lo que quieras En cada momento ¿Entonces qué? ¿Pizza o tailandés? Nueva app de la Cadena Ser Pizza y tailandés Adaptaba a ti La Ventana Con Carlas Francino Enseguida seguimos con el juego De los detectives Que está apasionante Como todas las semanas A mí la verdad que las historias Que más me despistan Dentro de que me despistan todas Son aquellas donde de repente Aparece internet Pero bueno Un momentito que enseguida Seguimos con Roberto y compañía Seguro que a nuestros oyentes Les suena una cosa Que se llama e-commerce Que es el comercio electrónico O sea, consiste en la compra Y venta de productos O servicios a través de la red Este es un sistema digital Cada vez más imprescindible Pero que no solo pueden utilizar Con grandes resultados Las grandes empresas También las pequeñas Incluso si se da el caso Para competir con gigantes Laura Piñero Buenas tardes Hola Carlas ¿Qué tal? Buenas tardes Precisamente Google España Ha realizado un estudio Para profundizar En las ventajas Que puede tener La venta online Para medianas Y pequeñas empresas Entre sus conclusiones Un 35% Del tráfico de usuarios Que entran por esta vía Lo hace Con una intención Clara de compra Y el resto Explora de cara al futuro Nos lo cuenta Su responsable De investigación de audiencias Pablo Pérez Lo que hicimos Fue diseñar un estudio Donde estuvimos colaborando Con unos cuantos miles De consumidores Hay gran parte del tráfico Que está explorando Pero que pueden ser Tus consumidores Más adelante La gente puede estar mirando Para comprar dentro de un mes Entonces Pero tienes que estar presente Al día de hoy Porque los procesos de compra Estamos viendo Que cada vez son más largos También incluyen más elementos De investigación Por parte de los consumidores Además Este tipo de empresas Pueden diferenciarse De las grandes Dando una experiencia de compra Más especializada Y cercana al cliente Y hay tiendas que a lo mejor Están especializadas En moda de segunda mano Y que son realmente buenas En ese tipo de productos Y a la tienda grande Le va a costar mucho Dar el tipo de servicio Y el tipo de conocimiento Y el tipo de recomendaciones De surtido Y de producto La especialización sin duda Y el conocimiento Es una de las áreas Donde pueden llegar a competir Oye Laura ¿Han analizado en este estudio ¿Qué nos lleva a los usuarios A dirigirnos más A unas páginas que a otras? Quiero decir ¿Qué pautas se podrían dar A las empresas Para afianzar su posición En este sentido? Si hay aspectos Relacionados con la experiencia Dentro de la web La rapidez de los envíos El experto recomienda La inversión en marketing digital Y trabajar otras opciones esenciales Como aparecer En los primeros puestos Del buscador En resumen Una empresa que vende Con éxito en su barrio Tiene que pensar Que es posible expandir Esa red A otros barrios de España Incluso de otros países Gracias al comercio electrónico Podemos encontrar La entrevista completa Y más información Sobre digitalización de empresas En observatoriovodafone.com El Observatorio Vodafone De la empresa Ayudamos a los pequeños negocios Y a las empresas En sus retos digitales Faltan 23 minutos Para las 7 de la tarde A las 6 en Canarias Estamos en la ventana En el juego de los detectives Hoy tenemos como refuerzos Como fichajes estrella Alén Hernández Y Agustín Martínez Estamos hablando De Tramuntana La segunda temporada De La Caza Después del éxito De Monteperdido Y nos han prestado Una ayuda Bueno Que no ha estado mal Que no ha estado mal Considerable Sí, puede mejorar Sí, pero exacto Que puede mejorar Pero tú quieres más refuerzos Yo quiero más refuerzos Mara Torres Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Mara? ¿Cómo estás? Pues como todos los martes Despistada Nerviosita, nerviosita Sí, despistada Sí Has escuchado la historia Que ha planteado Roberto Ahora, ¿no? ¿Te la repetimos? Por favor, repetidla Vamos A ver, oyentes 900, 100, 800 Tom Acaba de robar una joya Una joya valiosa Valiosísima La más valiosa de la colección Además ha sido un robo Limpio Sin daños Sin ponersele en riesgo Ni a nadie Nadie lo ha identificado Parece que todo ha salido perfecto Pero solo casi Porque en el momento En el que nos encontramos Tom Tiene la joya en sus manos Pero sabe que no va a poder venderla Nunca Ni sacar Ningún provecho por ella Jamás Porque además Según lo que leyó hace poco Y de casualidad Tom Sabe que en este momento En el mejor de los casos Le quedan Dos meses de vida Mal rollo al final Yo pensaba en el robobo De la joya Pero claro A Tom Le quedan dos meses de vida ¿Toma es el director del museo? No ¿Toma es el director del museo? Cuando hablamos de joya Hablamos de anillo Pulsera Es una joya valiosa O un cuadro No, no Es una joya Es una joya Es una joya Esas de ponérselas ¿Es la joya o algo de la joya Lo que provocará su muerte? No No Esa podía ser Está bien tirado eso Eh Tío No hace falta refuerzos De dientes Está enfermo, ¿no? Tom está enfermo Tom Si dicen el mejor de los casos Se quedan dos meses de vida Tom no está enfermo Entonces No, ah, bueno Entonces Ahí está la paradoja Que es lo que suele Nutrir este tipo de historias Y es lo que tenemos que descubrir No está enfermo No está enfermo Tom Marta desde Palma ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, Marta A ver, bueno A primera, valiente Sí, muchas gracias Claro que sí A ver Eh Creo que puede ser Que la joya Eh Esté contaminada Con algún tipo de Radiactividad O algo así Que al tocarla Eh Le produzca alguna erupción O algo en las manos Y se dé cuenta De que no la va a poder Vender a alguien Esto es Pútil Pútil Está detrás de esto Eso está muy bien Pero y él Como parece Yo puedo llegar a deducir Que él es un profesional De esto De los robos Y no se ha informado De que la joya esta Puede tener esos efectos secundarios Claro Pero a lo mejor Yo qué sé A lo mejor es algo No sé Que eso lo afecta Según qué personas O con su piel No lo sé No es eso No es eso Marta No es eso Bueno Pues nada Lástima Bueno Pues lo siento Marta Muchas gracias Nada A seguir Gracias a vosotros Hasta luego Fernando desde Tenerife Fernando qué tal Buenas tardes Buenas tardes Hola a todos Hola ¿Qué piensas tú? Bueno Estaba pensando Tom podría ser Un cirujano Y Esa joya Puede ser un corazón Un órgano La joya es una joya Como tal Quiero decir No es una metáfora De Y Tom no es cirujano Pues iba por ahí Me lo imaginé Por esa parte La joya no estaba En un museo La joya Podría haber estado En un museo Sí Carece de importancia Sí La ha robado De una joyería De un museo Lo importante es saber Que desde luego Él creía que había salido Y de hecho Ha salido todo perfecto No lo iba a identificar Nadie Pero en este momento En el que lo encontramos Dice Pues vaya He caído con todo el equipo No voy a poder vender La joya de esta noche Alena ¿Has hecho de ladrón alguna vez? ¿Tú has hecho mucho teatro Por ejemplo? Sí he hecho de teatro Pero sí que he hecho de ladrón ¿Ah, sí? He hecho de policía ladrón En plan de fuga Ah Sí, la película de Iñaki Dorronsoro Con Javi Gutiérrez Sí, sí, sí Sí, sí Ahí era butronero Era un policía butronero Es verdad, sí, señor Sí, sí Bueno, y teatro Sí, empecé Cuando empecé Con toda esta profesión Pues hice bastante más teatro Que ahora Porque ahora realmente Ya me ocupa bastante O sea, todo el tiempo Con televisión y cine Y prefiero tirar por ahí Pues venga Stanislavski Métete en el papel De ladrón A ver qué le puede haber pasado O si no Le preguntamos a Víctor de Pontevedra Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, Víctor Adelante Pues mi teoría Habéis ya descartado una que tenía Que era que La joya en sí Podía ser radiactiva Y me dijisteis Que no Que no tenía la joya Nada que ver Pero el lugar De donde la cogió ¿Puede ser causante De algún efecto adverso Hacia Tom? No 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 Porque igual no La joya en sí Pero sí Donde estaba oculta O donde estaba guardada Sí que podía tener Alguna especie de protección No sé Algo No 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 tiene que ver con el origen La joya contamina sí o no No Vale No Entonces él va a morir No de una enfermedad Sino porque alguien le va a matar Alguien Es una persona O algo Algo le va a matar Pero alguien no Está sentenciado a muerte Una sentencia judicial Y él lo sabe No Bueno Él sabe Que en el mejor de los casos Va a durar dos meses Pero no por una sentencia a muerte Quiero decir No una sentencia Que le condene A la Orca Le ha robado el collar Le ha robado el collar A la suegra Que vuelve dentro de dos meses De No De Italia No No es eso tampoco Joder Se va a suicidar Estoy despistado Completamente No No se va a suicidar Está en una circunstancia En la que dice En el mejor de los casos Puedo vivir dos meses Pero es que Y no voy a poder vender La joya esta Y aunque saliera de aquí Y superara Esa dificultad Que ahora mismo Él ve Que le va a dar Se va a morir de hambre Ya lo he pillado Se va a morir de hambre De hambre Sí Se va a morir de hambre Sí 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 Se ha caído en algún lugar Del que no puede salir No exactamente Pero No exactamente Pero 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 Estamos merodeando ahí la historia La solución Quiero decir Carlos desde Acoruña Carlos ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Carlos Hola Carlos Tocayo Responde Está ahí No Otro Otro Tenemos problemas con Carlos Vamos a Valencia entonces No 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 Carlos de Acoruña Eduardo de Valencia Eduardo ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Eduardo ¿Qué tal? Bien No Pero No puedo aportar nada En realidad Me habéis desarmado Viva la sinceridad Sí señor Honesto Claro Lo importante es que te tiene Cuando lo oí Pensé que era un genio Porque lo había descubierto Inmediatamente Me apuntaba a la teoría De la radioactividad Ya Se me acaba de ocurrir algo Sí Quedé tan contento Como cuando Logro poner un punto y coma Bien puesto Pero ¿Cuándo se ponen? Agustín ¿Cuándo se ponen los puntos y coma? Qué bueno El punto y coma es En algún momento Al azar Ya Pero bueno Y esa teoría En realidad ya No 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 corre Bueno Está bien Así que la del hambre Me Me ha matado Yo tengo una idea Sí ¿Cuál? Es un ladrón de pirámides Es un ladrón de pirámides O de momias egipcias Y ha quedado atrapado No No se ha quedado atrapado ahí Esto también lo estaban apuntando Por aquí Por la Y se ocurre en Egipto Vi la momia El otro día Pirámides No No es ahí No es ahí Sí Yo tenía Mi segunda teoría Era eso Era si sabía que se moría O si creía que se moría Porque por tirar Ya estaba en el tema De las maldiciones egipcias No Claro No es por una maldición Está en una circunstancia En la que él Por casualidad Hace pocos días Había leído algo Que dice Bueno pues entonces Estoy aquí Me quedan dos meses de vida Pero y si salgo antes No voy a poder No ha robado joyas en Chernóbil No No es eso No es eso Lo que sabe el que le quedan Dos meses O sea para morirse de hambre Es que tiene comida Provisiones para dos meses Bueno O O Para robar la joya Se la ha comido No O sea no tiene ni agua Ni comida En el lugar en el que está Digamos que Y va a morir de hambre Y de sed Sí ¿Os dais cuenta que estamos En un proceso enloquecido? Claro Lo notáis Vale vale Igual soy yo solo A ver Digamos que Científica Médicamente Una persona puede vivir Sin comer Sí Como máximo En condiciones normales Un mes Pero sin agua menos Sin agua Ya Más o menos Un mes Un mes puede llegar Sí Sin agua No No Sin agua Sin agua Sin un poquito tiempo Algo de agua En condiciones normales Digo Entonces Está claro que Tom No está en condiciones normales Pero no tiene una despensa No tiene mucha Carlos desde Acoruña Muchas gracias Eduardo de Valencia también Rubén de Bilbao Rubén que tal Buenas tardes Hola buenas tardes Hola Rubén Confiamos en ti Venga Pues me habéis tomado todas las teorías A ver No me queda ni una A ver Ninguna Porque una idea que tenía Bueno al principio Al principio era la reactividad Egipto Y me quedaba una Que se hubiese infectado Con el COVID O un virus fallecido No Por favor Ha dicho que está sano ¿No? Has dicho que no tiene Está sano Está sano Está sano De momento Está sano Claro Solo una persona Aún en las condiciones normales En las que se encuentra Una persona sana Puede vivir dos meses Esto está basado Es que lo leyó Tom días antes Porque está basado en un hecho real ¿Y está atrapado en el lugar Donde ha robado la joya? No Ah No Ah No En el lugar donde Él ha salido Y después de salir De donde roba la joya Le ha pasado Lo que le ha pasado ¿La joya tiene que ver Algo con lo que le ha pasado después? No No La joya no tiene nada que ver Joder Agustín sale el ladrones En Tramuntana Que de momento no ha salido ninguno El ladrón Él ha leído esa noticia De modo que ya le ha pasado a alguien Antes que a él No lo de robar la joya Pero lo que le está pasando a él Sí Él se ha quedado Atascado en algún lugar Sí Pero ¿En qué lugar? Filomena Con Filomena 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 es lo más parecido Filomena Filomena mi pesar Filomena Filomena Está en la Antártida O algo En la Antártida no está David de Sevilla David, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas Adelante, David Ya estamos por Filomena Ya Yo es que tenía una hipótesis Del principio Y no te encaja Filomena En ningún sitio De la hipótesis ¿Sabes? Coeló por aquí Filomena Tom Tom es humano, ¿no? Tom es humano, sí También preguntan Esa es buena Tom es muy buena Sí, señor Vale Vale, pues no Es que tenía pensado Que a lo mejor era un pájaro Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Que las teorías Estaban ya compartiendo Se llevan joyas Claro En Tintín Las joyas de la Casta Fiore ¿Te acuerdas? Esto parece de Disney Tom la Urraca Ya hemos perdido la cabeza Ya totalmente Pero a lo mejor Por Filomena Sí que se ha quedado Filomena, Filomena En algún pueblo incomunicado Y no llegan O sea, los camiones O las provisiones ¿No? ¿O qué? Ya, pero Si estuviera en un pueblo Incomunicado así Simplemente En un pueblo incomunicado No te mueres tampoco de hambre Digo yo Vas a buscar algún sitio Te mueves Te puedes beber la nieve No sé Pero Filomena desde luego Tiene mucho que ver Filomena La nieve La nieve La nieve El temporal Y no está en el Ártico Ni nada No, no está en el Ártico No está en el Ártico No sé Se ha caído del barco A un iceberg Yo qué sé No, Carmen de Getafe En Madrid Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Carmen? Hola Hola Carmen Buenas tardes ¿Qué hay? Mi teoría es que Está en una tormenta En el desierto No No, no Nieve, nieve Estamos hablando de nieve Filomena Estamos ya en nieve A mí Filomena ya no me suena a Pérez Galdós Ni nada Ni a Torrente Ballester Me suena a A nieve, claro A nieve, a nieve Así que Pues entonces Mi teoría se ha desmoronado Como todas las nuestras Carmen, no te preocupes Yo creo que Con todos los factores que tenemos Lo difícil es que Nadie le haya puesto ya Alud 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 Se queda atrapado porque Su coche Por el que iba Huyendo Se queda atrapado porque La nieve lo cubre Y eso ocurrió de verdad ¿Con un ladrón? No, no era un ladrón Pero llegó a sobrevivir Dos meses por el mismo estado En el que se quedó De semicongelación Como si hubiera sido Un coma Pero Pero palmó ¿O sobrevivió? No, no, sobrevivió Por eso sabe lo de los dos meses Exactamente Joder, por favor Si está Sobrevive Sobrevive Y sin joya Y sin joya Y sin joya Sobrevive El caso real faltaba la joya No va a poder vender la joya Nunca en la vida Se quedó como hibernando Como un oso Exactamente Sí, sí, sí No, pero oye Es que está muy bien Si buscas la noticia Verás como Los forenses Hacían precisamente Ese ejemplo Ponían el ejemplo De el estado de hibernación En el que se quedan los osos Que les permite Estar durmiendo En ese estado de letargo Durante tanto tiempo Que fue lo que le permitió A esa persona Sobrevivir Y cuando lo encontraron Llevaba dos meses Perdido Atrapado Porque estaba Cubierto por una luz Y que siempre Debajo del asiento Te queda una patata Ahí estaba Ahí estaba Esta historia Era en homenaje A Monteperdido Qué bueno Claro que sí Oye Vamos a aprovechar La presencia De Agustín y Alain Para anunciar Lo que viene en el faro Esta noche Como siempre Pero hay algo Que quiero comentar con ellos Ya veréis A ver Mara Torres Antes de que cuentes Lo que vais a hacer Esta noche en el faro Ayer El personaje Era Walt Disney Pensé que Que el juego De los detectives De la luz Y la nieve Y la congelación Iba por él Por Walt Disney No No Esa es una de las grandes fakes La leyenda Que dice que está congelada Y anoche os pilló La noticia De eso de que Disney Saca del catálogo Para menores de 7 años Títulos clásicos De cine infantil Como Dumbo Los Aristogatos Peter Pan La Dama y el Lagabundo Bueno Comentemos con un poquito De detalle esto Yo no sé Vosotros Alain Agustín Estáis en el mundo De la cultura De la creación Es verdad que En estos casos concretos De pelis Que me imagino que habéis visto ¿No? Dumbo y todo esto Lo habéis visto Sí, todas por supuesto Bueno Da Disney Algunos ejemplos concretos En el caso de Dumbo Se ridiculiza A los negros del sur Exacto Con una canción Que era de los segregacionistas Sí En La Dama y el vagabundo Hay una sátira De asiáticos En los aristogatos En los aristogatos Perdona Pero no sé Yo no sé Yo tengo dudas con esto No sé Os pido vuestra opinión Es una conversación sin más Aquí no sentamos catedra ninguno ¿Qué os parece? La querían O sea Las han retirado Por corrección política Yo pensaba que era por dramatismo Porque eran demasiado duras Sí Disney mató a la madre de Bambi Es que eso es imperdonable Y a Mufasa Y a Mufasa Eso sí es triste Eso sí es triste Pero no sé Es verdad que es para el catálogo De menores de 7 años O sea No es que la retiren Bueno, eso lo faltaría ¿Qué decir a Bambi? Yo entiendo que es más una cosa Una medida para los adultos Porque realmente Yo cuando he visto estas películas de niño En ningún momento he asociado nada de eso y tal Y he crecido Y he crecido Y ni me acordaba de estas cosas Entonces, bueno Supongo que hay sensibilidades ahí Que hay que O sea, que es un mensaje de marketing Quieres decir Que es un mensaje que envía Disney a los adultos Para que quede claro Que ellos están intentando corregir Aquello que no corrigieron en su momento Había una cosa interesante Que salía ayer en el programa Y es que claro No puedes ver con los ojos del siglo XXI Películas que se han hecho hace 50 años Ni películas, ni cuadros, ni nada Lo que pasa es que me parece que Disney lo que dice Es que estos estereotipos Ya eran clichés racistas Cuando se hicieron las películas Sí ¿No? Que eso cambia un poco Ayer se hablaba de ¿Por qué Blancanieves está fregando la casa? La primera imagen en la que Se habla Blancanieves es fregando y limpiando Y decía uno de los biógrafos Hombre, porque la mujer en 1937 Era habitual que hiciera eso ¿No? Entonces claro Ese debate salió mucho ayer Yo no sé cuánto hay de limpiar la imagen Yo por eso os preguntaba a vosotros Que estáis en el negocio De la creación Me parece así De entrada diría que es espantoso Pero la verdad es que cuando le das una vuelta Es decir, cuando nosotros vemos historias Que efectivamente están hechas En un contexto histórico concreto ¿No? Las tenemos que ver con una mentalidad crítica Es decir Sabemos que se Yo que sé Como si vemos lo que el viento se llevó O cualquier otra película que sea racista ¿No? Las vemos con esa mentalidad crítica Pero un niño de siete años Menor de siete años Puede tener esa mentalidad crítica O lo percibe como un estereotipo Por ahí de repente dices A lo mejor un niño de cinco años Que los graciosos de la película Son unos negros Y son medio tontos Y dices Pues igual no es correcto Que lo esté viendo Porque para él son referentes Con los que está creando su identidad Yo por eso os pedí opinión Porque tampoco lo tengo Bueno, tengo claro casi nada en la vida Pero esto en concreto Que de entrada dices Joder, la corrección política Me tiene harto ya Pero hay que matizar un poquito Esto tiene un matiz Esto tiene un matiz Manuel Hidalgo escribió hace ya años Un artículo Creo que en El País Donde comenzaba así diciendo Walt Disney Y las películas de Disney Son la religión De millones de niños en todo el mundo Porque se bautizan Hacen la comunión Es verdad, es verdad Y comulgan con todo lo que Disney Realmente ha educado a millones de niños Y sigue haciéndolo Después de habernos traumatizado A millones de niños Que yo recuerdo La primera película Ayer me parece que lo preguntabas Yo la primera película que vi en el cine Fue Bambi No, no, es tremenda Bambi Yo lo tengo clarísimo Bueno, todavía lloro ahora Sí, sí Dumbo Bambi El Rey León Que también, bueno Y luego Disney Vende esa versión Del sueño americano al final Que es que la vida Siempre puede ir a mejor Te puede pasar una horrible fatalidad Te puedes quedar huérfano Y padre de madre Todo tremendo Pero la vida Siempre tiene un camino Hacia el exilio Bueno, yo esta noche Pero también ha tenido Aprendizajes buenos Sí, sí Por eso, claro Mensajes muy positivos también Y yo, por ejemplo Una de mis pelis preferidas Y que más recuerdo De cuando fue pequeño Y que me marcó A nivel de mentir Fue Pinocho Es verdad Te lo juro Porque yo me imaginaba Que me crecía la nariz Si mentía y estas cosas Y luego veía Cómo se convertían en burros Y todo O sea, era una paranoia Y que todo el coaching De los últimos años Se ha fundamentado En el lema De el mundo es cascada De colores Está bien Bueno, Mara Y esta noche Esta noche El faro Hacia dónde ilumina Bueno Al punto Punto El punto Es una propuesta De Isaías ¿Sabes qué? Es una de las palabras Esto sí que lo digo de verdad Porque lo digo muchas veces Más extensas Que hay en el diccionario Tiene casi Me parece que tiene 45 acepciones simples Y decenas y decenas De acepciones complejas Y expresiones Punto débil Punto flaco Punto y coma Punto Puntazo Todos los signos de puntuación Sumar puntos Sumar puntos Y perder puntos Punto muerto El punto G El punto G Bueno Punto y pelota Punto y final Hay un poema de Sabina Titulado Punto suspensivo Lo peor del amor Cuando termina Son las habitaciones ventiladas El solo de pijamas Con sordina La adrenalina En camas separadas Lo malo del después Son los despojos Que embalsaman Los pájaros del sueño Los teléfonos Que hablan con los ojos El sístole Sin diástole Ni dueño Lo más ingrato Es encalar la casa Remendar las virtudes meniales Condenar a galeras Los archivos Lo atroz De la pasión Es cuando pasa Cuando al punto final De los finales No le siguen Dos puntos suspensivos Lo peor del amor Cuando termina Cosa tan bonita, eh Que cosa tan bonita Creía que ibas a acompañar Este poema de Sabina Perdón De su famosa canción Punto 69.g Sí, bueno, eh Te espero en la calle 69.g Me he moderado Me he moderado Esta noche la puedes poner Claro De madrugada se pueden decir Y hacer muchas cosas Todos los gatos son pardos Este poema de Sabina Es un soneto Está en el libro De los que fueron más vendidos De poesía De la historia de Visor 114 de Volando Me parece Sí, 14 14 ¿No? Así que arrasó Ese libro de poemas Agustín Martínez Alén Hernández Oye Muchísimas gracias Por este ratito En la ventana ¿Hemos dicho que Monteperdido Se emite en televisión española? Tramontana Yo creo que sí Tramontana La tenemos Eso es Vale Y que van dos capítulos Y yo insisto En los del pobre Dani Pero no diré nada más Que no haya visto Hay que seguir Que no haya visto Que se ponga al día Porque todo lo que hemos visto En el uno Tiene todavía varias vueltas Yo he visto el uno Y el dos Dos, ¿eh? Ya, dos y dos Sí, sí, claro, claro Abrazos, amigos Un abrazo Y mucha suerte Y mucho ánimo Gracias a vosotros Mara, esta noche Faremos juntos Hasta esta noche Adiós La ventana Con Carlas Francino Gracias a vosotros